¡Ay, se está lleno de rata rancho! Yo estoy buscando a la señora María, ama de casa, la esposa de don José de oficio carpintero. ¡Ay, soy yo misma! ¡Ay, se está lleno de rata! Un pub y una energía increíble donde la gente de teatro viene acá a disfrutar un poco. Y es una obra bastante fuerte, es una comedia negra, donde se dicen cosas crudísimas y con mucho humor. Es un texto difícil de llevar adelante. Estoy muy bien acompañada con Ros Sosa, que hace de María, y Eduardo Virels, que es el director de la obra también, y que hace el papel de José. Y la historia es el arcángel Gabriel, que viene a anunciar a María la segunda llegada del Mesías. Y bueno, no es María tradicional ni José tradicional hoy en día. Entonces, ahí se va desarrollando una historia que es increíble. ¡Qué barato! Bueno, bienvenido, Gendate, contanos de cómo nace crear esta obra y cómo es implementarlo para que el público pueda entender el mensaje. Bueno, el proyecto me lo trajo Fabiana, que partió de ella. Es un proyecto bastante complicado porque es como una reinterpretación de la Biblia. Y bueno, la gente va a presenciar una María, un José diferente, y un arcángel que viene con un contrato para alquilar ese vientre para que pueda venir el Mesías. No es una obra apta para fervientes creyentes. Eso lo advertimos siempre. Perfecto. Porque de repente se pueden sentir tocados. Si bien no se trata nada de que sea una falta de respeto o algo de eso, se trata todo con mucho respeto, pero con humor. Por supuesto. Y bueno, es un proyecto bastante interesante. Es, como decía Fabiana, es de humor negro. Y tiene una crítica muy grande hacia todo lo que venimos trayendo de muchos siglos atrás. Y ahora con toda esta visión de internet y todas las novedades que tenemos, hay otra visión totalmente diferente. Perfecto. Ro, contanos días, las localidades donde los pueden conseguir, e invitar a toda la gente que venga a La Cretina a disfrutarlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la nota. Segundo Eduardo en el papel de José Espectacular, en el papel de la Arcángel Fabiana Estupendo. Y quería comentarte algo para rellenar todo esto. Es que es muy importante porque en el texto, en la obra, se muestra y queda en manifiesto el hecho de que la Biblia es muy machista. Es algo que tenemos que dejarlo en claro. Se ve muy clarísimo todo lo expuesto por el hombre ante la mujer, ¿verdad? Eso queda clarísimo. Estamos todos los viernes a las 20 y 30 a La Cretina, en Soriano 1236, esquina Carlos Quijano y Cuareí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por recibirme. Que siga, Alexio. Es un teatro muy pequeño, de 47 localidades, así que si quieren reservar para venir, nos van a quedar dos viernes nada más, a partir de hoy. Y tienen que llamar al teléfono 094-670-201. Lo voy a repetir. 094-670-201. Ahí reservan las entradas que salen 350 pesos. Y, nuevamente, después estamos durante todo el mes de agosto y septiembre en el Teatro de la Candela, a partir de las 23 horas, los días sábados. Perfecto. Ya vamos avisando a la gente para que se agenden y puedan disfrutarlos. Gracias por recibirme. Encantado de conocer este lugar magnífico y me voy a quedar a verlos. Gracias a vos y felicitaciones por todos estos logros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.